Bien, entonces me precisa y le agradezco al diputado que me haga la referencia de que su presentación tiene que ver sobre el artículo segundo del proyecto de decreto párrafo primero, fracción séptima, y no se referirá al 102 bis que la presidencia había mencionado. Adelante, por favor. Le agradezco, diputado presidente. Solo para que quede claro, compañeros, cuál es el tema de discusión. Y ustedes tienen ahí en sus pantallas el dictamen, por lo cual creo no hay que estar precisando a qué estamos haciendo referencia. Yo soy maestro afiliado al Issste y mis ahorros están todavía en el pensioniste. No se confundan. Los trabajadores a los que ustedes han hecho referencia rechazamos contundentemente esta maniobra privatizadora. Voy a decirlo con palabras claras y llanas para no esconder con tecnicismos sus perversas intenciones. El día de hoy lo que realmente van a hacer es poner en manos de Videgaray nuestros ahorros. Para ponerle nada más cantidades, se trata de un monto de 119 mil millones de pesos. Pues claro que les tenían que brillar los ojitos, se están frotando las manos, puesto que esta cantidad tan solo puesta en la banca privada, generaría más de 3 mil millones de pesos tan solo en intereses. Modificar la ley del Issste para que ahora sea un consejo de administración presidido por Videgaray, para que él decida qué hacer con ese remanente y se quite la obligación que antes tenía el pensioniste de reinvertirlo en favor de las cuentas individuales de los trabajadores. Entonces, eso es lo que realmente está detrás de esta reforma. Y era importante, muy importante para nosotros, por eso esto que ven acá, para dejar claro que el proyecto de ustedes, del PAN, y el proyecto de ustedes del PRI es lo mismo, aunque allá afuera se estén debatiendo para mentirle a la gente. Como no se atreven a debatir, como seguramente esta reserva también la van a desechar sin discusión, solamente voy a hacer lectura de dos puntos de este dictamen. El artículo segundo del decreto dice que la nueva sociedad administradora de los fondos para el retiro está sujeta a las siguientes previsiones especiales. Fracción segunda de ese artículo, el gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la nueva administradora ni cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión. Decían aquí que era 100% estatal. ¿Para qué? Si el Estado no va a responder si algo sucede con ese mal negocio. Y decían que era 100% estatal. ¿Para qué? Si ahí mismo, en el siguiente enunciado de esa fracción, dice que esto, esto que acabo de decir, se tiene que establecer en los documentos corporativos. Que no se va a privatizar, entonces, ¿por qué hablan de documentos corporativos? ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado García. Consulte la...